El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Ajá, estamos de vuelta como es el sábado de la noche. Vámonos para la ciudad de Miami porque este poeta, guionista, ensayista y escritor fue noticia esta semana porque se supo que tenía o que iba a escribir su primera serie original para Netflix. Muchos se han dado sobre qué, cuál será la trama de esta serie, sobre qué tratará, se habló de Ariana Godoy, sobre eso y más. Vamos a conversar el día de hoy con Leonardo Padrón. Bienvenidos a Ola Noche, Leonardo. Gracias, queridos amigos, tanto tiempo. Un gran abrazo a todos, a Jordi, a ti y a Orlando. De verdad, me encanta estar conectado con ustedes. Sí, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y nosotros estamos muy contentos justamente de que tengas esta serie, la primera, porque estuviste, para recordarle un poquito a los televidentes, estuviste algunos años alejado de las telenovelas, luego en el 2018 regresaste a Televisa y ahora, bueno, este salto a Netflix que yo creo que te despega. Sí, bueno, efectivamente es como otra liga, ¿no? Es otro registro de escritura, son otros códigos de narrativa, son otros valores de producción, otros presupuestos. Bueno, ya todos sabemos, todos consumimos el contenido de Netflix que obviamente las series allí tienen, bueno, tanto en Netflix como en Amazon, HBO, lo que es ahorita, la serie para mí es la nueva narrativa del siglo XXI y entonces estar allí en ese privilegiado club, de verdad que para mí eso ha sido una gran noticia. Leo, sé que por cuestiones de contrato y de confidencialidad no es mucho lo que puedas adelantar del compromiso que tienes adquirido, ¿no? Sin embargo, a mí me produce muchísima curiosidad saber cómo llegaste a Netflix. ¿Te sometiste a algún tipo de concurso con sinopsis? ¿Te contactaron? Eso me produce tanta curiosidad porque, bueno, porque es un mundo desconocido para uno, pues. Sí, bueno, la verdad es que no, lo sorpresivo es que yo no estaba ni siquiera procurando entrar en el streaming de Netflix porque estaba sumergido en la escritura de una novela que tengo, de hecho, ahorita al aire, aquí en Estados Unidos, en el horario estelar de las nueve de la noche, que se llama Si nos dejan, que es un remake de Señora Isabel. Y, bueno, 85 capítulos, poca cosa, una larga autopista. Yo estaba metido en eso que exige mucho trabajo, pero de repente recibí una llamada de un ejecutivo de Netflix que me dijo que ellos estaban interesados en reunirse conmigo y que iban a viajar a la ciudad de Miami, bueno, de Los Ángeles, nos reunimos, para mi sorpresa me dice, bueno, queremos recibir una propuesta de historia tuya, o sea, queremos que nos propongas una historia porque me encantaría contar con tu nombre en Netflix, en el contenido de Netflix. Yo te confieso, Orlando, que es que de verdad no había movido ni un dedo en esa dirección porque estaba muy concentrado en lo otro y porque, bueno, no sé, lo sentía como lejano. Por supuesto, dentro de mí, cada noche que yo aprendía a ver una serie de Netflix, yo decía, oye, qué sabroso sería escribir para Netflix. Bueno, allí hubo un poco de visualización, ¿no? Y se terminó haciendo realidad. Leonardo, los venezolanos celebramos con orgullo tu éxito en México, ahora está llegada a Netflix y nos preguntamos, ¿qué sería lo siguiente para Leonardo Padrón? ¿Una película en Hollywood? ¿El límite es el cielo? No, bueno, yo creo que por el momento yo creo que hay que disfrutar con todo el regodeo necesario de la experiencia Netflix porque, bueno, yo acabo de terminar la... Bueno, la escritura la terminé hace, a ver, como tres meses de la serie. Comenzó el rodaje, todo esto en un contexto de pandemia que ha sido muy difícil para la industria de la televisión en el mundo. Acá ránticos se están pagando rodajes porque siempre se contagia alguien, en fin. Pero se terminó, estamos ahorita en etapa de postproducción. Después hay que esperar que ven el estreno, ver cómo le va, ver si viene una segunda temporada. Pero igual hay por ahí otros proyectos que tienen que ver con la misma plataforma. Es decir, a mí me parece que ahorita el foco tiene que ser en algo que además me siento como muy a gusto porque la maravilla es que Netflix te da, Blue Verde, te dice qué género quieres escribir. Es decir, digamos, quítate el freno de mano porque con una televisión abierta tiene el freno de mano de la censura, de ciertos temas que no puedes tocar por razones obvias. Y entonces, oye, todo eso que te ofrece Netflix es algo que quiero justamente disfrutar porque es un código narrativo muy parecido al del cine o muy parecido al de la literatura. Por eso es tan, para mí tan interesante. Y ahorita para mí el cielo es en Netflix, ¿no? Ya veremos a qué pasa. Tranquilo, Leo, que nosotros vamos a procurar que esta serie llegue a número uno, al menos en Venezuela. Yo estoy completamente segura que ningún venezolano dejará de verla. ¿Por qué crees que se te asoció justamente cuando se dijo que ibas a estar escribiendo para Netflix con la adaptación del bestseller de la escritora venezolana Arianna Godoy? O sea, ya se había adelantado que se iba a transmitir en esta plataforma una adaptación de uno de sus libros. Oye, te confieso genuinamente que me estoy enterrando de eso. O sea, no había leído esa asociación para nada. Me parece que era una historia original mía. De hecho, confieso además mi ignorancia, no conozco a esta escritora. Pero, bueno, no sé. No sé quién hizo la asociación. A mí además lo que me gusta es eso, que yo tengo ya tres proyectos que he realizado aquí para México y Estados Unidos. Y bueno, ustedes saben cómo es Televisa. Televisa es como la reina de los remakes. Entonces, me han tocado hacer remakes de grandes clásicos, sin duda alguna. Pero, bueno, ustedes conocen muy bien mi carrera televisiva en Venezuela. Todas eran historias originales. Pues, es decir, historias que salían de mi propio equipaje imaginativo. De esa infinita imaginación. Entonces, oye, esto es volver otra vez a mí, a mi hábitat en el donde me siento más a gusto. Pues, que eso, generando yo mis propios cuentos, mis propios personajes. Y eso es otra de las alegrías que me está ofreciendo Netflix. Además que ellos lo asumen a uno, al escritor, te vuelven a otorgar mucho poder. Pero, más o menos como la figura del showrunner, que llaman ahorita. Que es alguien que toma muchas decisiones en cuanto a los celdas, locaciones, casting, procesos de edición. O sea, no es nada más inscribirla. Es acompañar a la criatura desde el proceso de gestación hasta el final. Leo, quería aprovechar varios puntos que queremos tocar contigo. Por un lado, creo que tuviste la oportunidad de conocer e entrevistar a Delia Fiallo, quien falleció el mes pasado. Quería saber de qué manera ha influenciado ella y su escritura en todo lo que estás haciendo hoy en día. Sobre todo en estas adaptaciones originales y en cada vez que vas a escribir. Bueno, mira, a mí me lamentó, todos lamentamos mucho la muerte de Delia Fiallo porque es un ícono, una figura tutelar en el género de la telenovela. Pero con Delia me pasó que hay como dos o tres cosas que me vinculan de ella de manera distinta. La primera, que mi primer trabajo para televisión fue adaptar una novela de ella. Que fue Gardenia, que la hice, que era protagonista cariaca en el orden de Orlando Daneta. Era un remake de una novela de ella que se llamaba Rosario. Y eso hizo que Juan La Mata, el fallecido Juan La Mata, una figura legendaria de Radio Caracas y César Miguel Rondón, viajaran conmigo a Miami para conocer a Delia. Entonces, bueno, fue como, wow, voy a conocer a la reina de la telenovela latinoamericana. Pero yo en el fondo, en términos conceptuales, siempre quería escribir algo muy distinto a la escuela de Delia Fiallo. De hecho, así lo he hecho y es obvio decir. Delia está muy entroncado en lo que llaman la telenovela rosa, clásica, romántica. La mía ha sido una escuela más cercana al realismo. Un poco lo que ha sido la obra de José Ignacio Cabruja, de Armendia, de Ixen Martínez, el propio César Miguel. Entonces, estéticamente hablando, nosotros hemos ido por caminos distintos. Pero a medida que yo fui conociendo su obra y a medida que la fui conociendo, empecé a valorar cada más, cada vez más, la maestría. Es decir, yo no hago ese tipo de novela, pero chapó. Me parece una maestra en su oficio y cuando la entrevisté para lo imposible, se lo dije de ella. O sea, si algo ha sido tú para nosotros, un referente, bueno, no solamente de fertilidad, ella era una fábrica de éxito, sino de maestría en el género. Mencionaste, Leo, que vas a trabajar una historia original para Netflix y me gustaría saber si de alguna forma tienes ya alguna sinopsis de lo que podrías desarrollar y si este contenido tendrá algunas reminiscencias, no sé, del País de las Mujeres, de Ciudad Bendita, de Cosita Rica, de La Mujer Perfecta, que tú sabes que son telenovelas que yo he disfrutado muchísimo. Bueno, ya la escribí, ya se grabó, digamos, más que la sinopsis está los capítulos además, ya consumados. Pero te confieso que no. Más adelante yo, sin duda, yo quiero hacerle guiños incluso a la situación venezolana en algún contenido que ojalá lo pueda desarrollar en Netflix. Porque me parece que así como Colombia, si en algún momento los escritores de Colombia se ocuparon de contar todo lo que fue para Colombia, bueno, el tema de la guerrilla, el tema del narcotráfico, yo creo que en algún momento a los escritores venezolanos nos tocará hacer lo mismo. Pero siempre hay que tener cierta perspectiva histórica. No, es una historia totalmente, es un thriller además, es que es un género que yo no había explorado antes y es una de las cosas que más disfruté. Porque es un género que consumo muchísimo, me fascina, percibo los thrillers noruegos, suecos. Wow, wow. Bueno, entonces nos vamos a dar banquete con eso. Yo he visto uno danés en unas cosas maravillosas. Maravillosas, maravillosas. Leo, si nos dejan, en si nos dejan estaba leyendo ahorita la ficha y vemos que está Scarlett Gruber, hija de Astrid Gruber y del chamo Gabriel, que está Gabriela Spanik, que es una figura icónica de las telenovelas venezolanas. Y también estuve viendo que estaba Vicente Albazarrín. Entonces, ¿cómo te has sentido trabajando en esta superproducción, pero además en la que destaca talento venezolano? Bueno, supieras que buena me pasa esa pregunta, porque si nos dejan, está rodeada de venezolanidad por todos lados. Empezando porque el productor ejecutivo es Carlos Barazano, hijo, que tiene una larga trayectoria aquí haciendo televisión en Estados Unidos. El director general es Luis Manso, que es un director que hizo toda su carrera en Ruedo Caracas. David Gail. Él fue el director de Amores de Fin de Siglo, que fue una novela mía en Ruedo Caracas. Bueno, el escritor soy yo. Mi equipo de escritores son todos venezolanos. Uno de ellos era Vicente Albazarrín, pero él no terminó el proyecto. En algún momento él escribió como hasta el capítulo 30. Pero el resto de los escritores que tengo son venezolanos escritores que siempre me han acompañado en mis proyectos. Pero no solamente está Oscar Legrúe, que tiene un personaje sensacional. Esa niña tiene el futuro que tiene, se pierde de vista. Es preciosa, pero además es muy buena actriz. Está Gaby Spanig, que vuelve a la televisión después de siete años. Y está Henry Saka, que además es un personaje de verdad precioso. Yo estaba ahorita viendo el capítulo de anoche porque no lo pude ver anoche. Y dije, oye, qué bien estás Henry Saka aquí. Así que bueno, de verdad que para donde volteé, está la huella digital venezolana en dos distintos flancos de la novela. Leonardo, ya tenemos que despedirnos. Dijeron que se nos acabó el tiempo, pero no quería dejarte ir sin indagar sobre tu matrimonio. Te casaste justamente este año. ¿En qué ha cambiado? Esa vida en pareja después de firmar un papel. No, bueno, yo soy alguien que no precisamente ando muy amarrado al tema de los papeles, porque yo creo que básicamente el matrimonio se ejerce en la cotidianidad. Pero bueno, básicamente es un asunto de ritual. La mayoría que yo tenemos, vamos para 12 años juntos, ¿no? Entonces tuvimos un ensayo de 11 años. Y bueno, vamos a dejar de ensayar. Listo. Pero no ha cambiado en ningún aspecto. No, para nada, para nada. Vi que estuvo unos días fuera de casa y que regresó y pusieron unos textos hermosos cada uno. Unos días no, cinco meses. Porque además, porque nos casamos el 7 de enero y se va el 7 de febrero para México a grabar una novela, una novela de época maravillosa que se llama Malverde. Y yo dije, oye, nos casamos y entonces tú abandones el hogar. Pero vamos a arreglar esto de una vez, Leonardo. Hoy conversamos contigo, entonces el sábado que viene conversamos con Mariaca para que nos hable acerca de esa telenovela. Sí, porque además hizo un personaje precioso. Es de esas novelas que casi no se hacen. De época, las mujeres nosotras eran preciosos, los peinados, caballos, construyeron un pueblo, en fin. Tiene unos cuentos extraordinarios. Yo sé que tenemos que despedir, pero tengo una curiosidad que necesito matar. Y es que, bueno, me sorprendió saber que ya tu historia está grabada y que lo que falta es que sea transmitida. Pero la curiosidad es, ¿tu compromiso con Netflix era solamente por esta historia o hay otras pendientes en adelante? Bueno, ahí estamos en conversaciones justamente para otro proyecto. Porque, bueno, es un poco más por proyecto. Entonces, ok, mira, queremos... Además, cuando se estrene, dependiendo de cómo funcione, también vemos si va a una segunda temporada o no. Pero sí estamos ahorita hablando de otros proyectos. Entonces, pero sí, ahorita estamos en la etapa de postproducción. Yo estuve viendo hoy el corte del primer capítulo y en un proceso que es un poquito largo, que es la postproducción de cada capítulo. Porque además, obvio, que si hay la posibilidad de una segunda temporada, hay un final abierto. Claro, siempre se dejan finales ambiguos. Así como que, si no la hay, la cierras ahí, perfecto. Pero ahí hay claves narrativas como para seguir el cuento. Y por lo menos tienes fecha de estreno o no se sabe. Mira, lo más... O sea, debería ocurrir hacia finales de año, por lo que te digo, porque además después en Netflix doblan a otros idiomas. Usted sabe que la transmiten en distintos países. Entonces, suelen doblar los otros idiomas. Eso también es un proceso laborioso. Entonces... Ay, yo siempre las veo en español. ¿En serio? No vale, Melisa. Yo soy floja. No, en su idioma original. No, yo pensé que las veía en coreano, como ella es así. Ay, un beso, Leo. Un beso, gracias. Un gran abrazo. Gracias por este tiempo. Muchos éxitos. Besos para Maríaca también. Y te abrazamos desde la distancia. Y gracias por la buena noticia. Sí, orgullosos de ti, Leo. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Un abrazo inmenso. Un beso. Era Leonardo Padrón desde la ciudad de Miami, conversando con nosotros a propósito de esta serie que ya escribió, original para Netflix. Este es un sábado de niños. Leo también lleva a su niño por dentro, porque él dijo que su imaginación era infinita. ¿Vieron? Yo se los dije. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. Gracias.